Muy buenas, Juanes y Juanas. Estamos aquí en un vídeo un poco más especial, que es un Primeras de impresiones de este Space Hulk Deadwind, en Chains Edition. Es un juego de Warhammer 40.000, donde nosotros asumiremos el papel de un marín espacial o un lobo... ¿O un lobo? ¿Vale? Nueva campaña. Vamos a hacer el tutorial. Donde tendremos que enfrentarles a los necroides, ¿vale? Que son los alienígenas que asuman en el sector de aquí, del Warhammer 40.000. No soy jugador de Warhammer 40.000, perdón. Si no conozco algunos términos o algunas cosas, sí que era jugador de Warhammer 40.000, pero no era de figuritas, era de juego de cartas que era Warhammer 40.000 Conquest, ¿vale? Que lo tengo por allí guardado, ¿vale? Algún día si eso haré un unboxing de todos mis juegos así de mesa. Si os gustaría la idea, ¿vale? Lo dejáis en los comentarios en plan de... Oye, pues sí, me gustaría ver qué juegos de cartas tienes y si alguno te parece más interesante que otro y demás. Vale, yo os puedo hacer así un breve resumen, ¿vale? Tampoco voy a explicarlo mucho. Y así al menos tenéis un poquito más de idea. El tipo de vista es como el Left 4 Dead, ¿vale? O sea, es un tercera persona. Y las armas serán un... Vale, ahí está. Ya lo, ahí está el doctor. María espacial, ¿lobo? ¿lobo? ¿el lobo de no sé qué? Joder. Pero tiene buja. Vale. Login. Sincronización con la armadura. Claro, es que... Simulator for main activated functions. Destroy the targets with your storm falter. ¡Ay, para atrás de la mano! ¡Vale! 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 Vale, no está mal el manejo, ¿vale? Y como podéis ver, se ve el resultado de... Ah, somos un marine. Somos un marine, no. Un ultramarine, por lo dicho. Ahí está. Espadita. De espadita. De espadita. De espadita. Eh, lo voy a hacer parándote. Ahí está. Vamos a recargar. No tenemos límite de balas, por lo que veo. Ah, mira. Coño, ahí el radar es antiguo. Eliminate your targets by charging. Por el peso. Se vea que es por el impacto de la madura. We have detected a small problem with one of the compensators, but you may continue the tests. Destroy the targets by using your lightning strike, psychic. Hola, chaval, qué guapo. No anomaly detected. Continue testing in the next world. Hola, vale. Your arm has been injured by the explosion. As you can see on your status monitor to the right. Sí, vale. Pero... Open a psychic portal with the Psy gate. Ah, vale. Se lo tengo que aguantar. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. Trofeos. Yo, ¿cuál llevo? Yo llevo el Volter de asalto. Llevo este. Y este. Puño, espada y el hacha no puede ganar. Vale. Ah, vale. Y el portal está aquí. Volvemos. Es que ya está. Me gusta, me gusta. O sea, tiene un... Es un... Excelente. Los sistemas están perfectamente calibrados. Ahora, vamos testar tu sistema de hacking. Approach cada puerta, y luego, preforma la acción requerida para cada uno. Ah, no, está aquí. ¿Qué? Ah, vale. Está bien, está bien. Ah, vale. Esto es como para hacerles el cierre de paso. Vale. Esto es como que lo has soldado y demás. Vale. Y aquí es... Mantén presionado X para el bloque. Sí, esto creo que estaba en el juego de mesa. El... El necroide. Esto huele a dar. Nada. Ah, una reliquia. No sé si podía haber. Nada. ¿Encontré una reliquia? Poco importante. Poco importante. No es que sea muy allá, pero bueno. Vale. Vamos a seguir. Vale. Lo de la derecha, ¿vale? Donde está la armadura, a la derecha veis una barra... Bueno, un semicírculo. ¿Vale? Como azul. Eso supongo que es la estamina. Y la izquierda, ¿no? Destruye este elemento y activa el comando. Ah, vale. No. Nada que reporte. Cargando. Testar su long-ranged hacking system en el turret usando su interfaceta tactical y hacking. Y... ... ... ... ... ... ... ... ... así Vale, hackeáis Por aquí Ostras, este Ah, joder, madre mía Me ha costado, ¿eh? Resulta que es como... Vale, sí More interference Reconfiguring Go to the last step Eliminate all the hostiles As quickly as possible Vale, mi pecho de armadura está Hostia, que se tiene Vale, el pecho está fastidiado No lo sé, yo entero Porque mira Apothecaries Can use their Narcissium To heal their allies Order your brother To heal you Operation finished Aim at the door And order your brother To hack it Operation finished Vale Vámonos, hermano No anomaly found Seis, ocho minutos Que utilice la línea de campeón de delegación Me parece perfecto Vale Sí Entrando en una nave de poder XL Bueno, pues a ver Me gusta, ¿vale? Es un juego Bastante difícil, ¿vale? Porque Han pegado Yo qué sé 200 balas Y ahí el soldado ha aguantado También creo que es un juego Se nota bastante que es un juego Para jugar con algunos amigos ¿Vale? O sea, solo Te puede costar Por el rollo de las órdenes Pero Está bastante Controlado O sea, no es algo que Que te vaya a costar mucho Darle la orden En plan de Oye, defiéndeme este flanco Defiéndeme tal Tú cubra aquí Bloquea eso No lo he visto muy enrevesado En ese estilo Pero lo que sí que he visto Que no tiene Como agacharse O algo de sí Para cubrirse, ¿vale? Lo que estaba usando Era el hacha Bueno, la espada En este caso Que era el gatillo El L2 Y no tenía forma Para bloquear Pero a lo mejor sí que tiene Y aún no me lo han dicho Vale, vamos a ver Vendrán dando andatas Superiores ¿Vale? 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 Los tiranidos Ya se basa el sistema Así que Los espacios Digamos que son los Digamos que son como Marines que han caído O algo así Lo dicho No controlo mucho Del lore de Warhammer Perdóname Así que Leading a specially assembled squad The librarian Will investigate Abnormal augur returns And psychic emanations From within The space bomb Premonitions Premonitions The ether gifts me visions I see a threat Far more deadly Than gene hungry Toons A scream And a dark promise A ship in the shadow A relic From our secret past I feel the darkness In my gut As I see a cataclysm As yet unseen The opera mortalis Descends upon us The shadow Of death Oiga 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 Ahí está ¡Y es nuestro fuerza! ¡Nos somos Calibarn los hijos! ¡Nos los balances, los armas! ¡Nos los caídos sonidos! ¡Nos son los ángeles, los enemigos, los caídos! Ah, mira, esto es el bibliotecario que esté flotando. Me deja, pues, no más. ¿Somos tres o cuatro? Es que no vemos. Si hay uno atrás, no me entero. La punta de la lanza. La punta de la lanza. Alabado sea el león. Vale, alabado sea. Ven. Vale. Tienes un cañón de asfalto. Sí, me voy a... Vamos a dejarlo así. No tengo aún más poder. Vale, vamos al lío. Liberanos. Vale, vamos a ver un momento. Ah, no. Mira, pues sí, tiene un esquivar que es arriba. Vale, vale, o sea... Vale, vale, vale. Tomar el Gideon. Vale. Esos son los nuestros. Tengo que ir hasta aquí, al fondo, a la izquierda. A ver, me gusta. Vale, o sea... Me gusta. Lo he pillado bien de precio. Y... Pa' jugar... Con los coleguitas... Me vuelve. Somos una bestia, parda. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¿No estamos solos? Sí, bueno... Ah, lo suponía. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ah Omnisia lo sabe todo Este es un mensaje Para todos los magos Arqueoxenologos Arqueoxenologos Y otro buscador de terreno No pierdan esta oportunidad Este cofre el tesoro de datos Contiene misterios Que tratan las batallas de la energía Incluso antes de la sabiduría sagrada De Omnisan Los mecánicos del culto sagrado Deben hacer lo que sea Para recuperarlo Incluso arriesgo de la propia vida Exhauntum 101-101 Asegúrate de conseguir Todos los datos recopilados De los pensadores del Prodigal para su transcripción Intrucción Toda la información recuperada Debe bendecirse antes de su uso Alabado sea Omnisia Nuestra misión nos permitirá Alcanzar grandes recompensas Ha emergido una macroaglomeración Desde el cual Nuestro deber es recuperar Su botín para Mars Y Omnisia Nuestro plan Es permanecer acoplados A la aglomeración Y bajar con ella De regreso al WAN Si somos dignos de tarea Contendremos una enorme riqueza de datos El conocimiento es poder Protocolo de exploración en marcha Bendiciones de Brinham en marcha Círculos de la acción activados Espera por favor Unidades de espera Spacehull O letros algo Permite No sé por qué No sé por qué Veo esto Recargo Recargo Un segundo Ah y portales cíclicos Puedo volver tres veces Eso era lo que yo pienso que era Empieza el juego Dios los han reventado Tiene uno de frente Se va a derviar No sé por qué Our brothers Brothers I hear the claws of the cells Coisa She is Si es la primera vez, o sea, es... Están mutados ya. Vale, parece que vamos a tomar el guinio nosotros, así que... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, es un arma de mis favoritas. Está bastante bien. No puedo bajar por aquí. No puedo bajar por aquí. No, van a hacer una encerrona. No puedo bajar por aquí. Eso es el... Vale. El azul, entonces, es la velocidad, o sea, la estamina. Y el izquierdo, que es la calavera amarilla, eso es para los poderes. Vale, vale. Vamos por aquí. Se han regresado, ¿eh? El juezico. Yo pensé que iba a ser más vista plana, pero... No, 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 no. No me quiere ir. No me quiere ir. No me quiere ir. Cura. Bendita solamente. Bueno, lo voy a dejar aquí, ya que hemos entrado. Lo dicho, si queréis que suba más... Warhammer 40.000 en Chains Edition Space Hulk. No, Death Wind. Perdón. Me lo decís, ¿vale? Bueno, además. Aquí está, Space Hulk, Death Wind. Me lo decís, ¿vale? Y yo lo subo encantado. No tengo ningún problema, la verdad. Me está gustando bastante y, bueno, pues, ahí lo tenemos. Sé que no ha sido un primeras impresiones muy allá, pero... Realmente lo que importa en un primeras impresiones es la sensación que a mí me transmite. O sea, y me ha transmitido buena... Buena hondilla, ¿sabéis? Entonces, el juego creo que tenía en digital creo que estaba en juegos menos de 20 euros. O sea, creo que se me ha quedado en 16 o así con el plus incluso. Lo recomiendo. Yo, para mí, si os gusta este tipo de juegos de rollo oscuro que tenéis que jugar bastante cerrado. Tiene... Vale, eso... Lo que estabais viendo era el modo campaña, ¿vale? Tiene un modo multijugador, tiene un modo especial, ¿vale? Tiene bastante... Creo que tiene 3 o 4 modos, pero de otra forma, mira, ya que estamos... Menú principal, sí. Como se ha guardado... Vale, hemos guardado. He hecho un guardado antes de entrar. Correcto. Tiene un... Misiones especiales y un multijugador. A mí me pone que tengo un nivel 1 y aparte puedes personalizar, ¿vale? Tienes la libraria, el arma pesada, la especialidad del asalto, el apotecario, la táctica. El capellán interrogador. Uy, como un mula este. Pero bueno, nuestro principal es este. Vale, a ver, premio de heros. Premio de heros. No tengo premio de heros. Ventajas. No tengo ventajas. Banderas. Hola, chaval, qué guapa la bandera. Pero la bandera de ventajas. En armas tengo 6. Tengo voltes de asalto de redicción, voltes de asalto 2MK, hacha de fuerza 1 tengo, garras de lámparo, esto es para otro, puño de poder, la espada y la armadura, ¿vale? Está la de librarian, librarian de la venganza, visión de oráculo, curvota, caballero de venganza, armadura de bruja de delicas, rugido de león, este sí que lo he visto, creo que lo tengo yo en una carta de más, perición del traidor, guardián activo, si también lo tengo, discípulos de caliban, ángeles de la reacción. Bueno, no estaba, está bastante bien. Luego tienes adornos, reducciones, adornos de incremento de interfaz, color de la linterna, uh, color de la linterna. Como mola. Lo he dicho, la verdad, es bastante personalizable, pensé que era más plano, multijugador y misiones especiales. Lo he dicho, si queréis que suba un poquito más de Deathwing, me lo ponéis en la caja de comentarios, ¿vale? Porque esto era así un poquito la toma de contacto entre un servidor y el juego, la verdad, a mí me ha gustado, me lo voy a pasar entero, seguramente me va a pasar la campaña, intentaré hacer algunas misiones especiales y lo he dicho, si alguno se lo quiere pillar y echamos un multi, yo sabéis que el que tenga mi idea de la play lo sabe y si no, me lo dejáis también abajo, en plan de, oye, dímelo por Twitter, Twitter, porque hay veces que agrego, ¿vale? Lo voy a decir así, y no sé quiénes sois, no por, no por el, sino porque luego cuando, o sea, en el mensaje de recibido, ¿vale? Podéis, soy tal, ¿vale? Entonces yo ya me acuerdo, pero luego cuando veo los nombres, los nick, digo, hostia, ¿y quién es este? ¿y quién es este otro? Entonces ahora he visto, el otro día vi lo de, que play va, creo que está, no, está en beta o algo así, que están haciendo lo del cambio de nick, alguno, se lo tiene que capir, por favor, os lo pido, o sea, que se lo piense al menos, ¿vale? Así que, lo he dicho, nos vemos en el próximo capítulo, eh, de las series, o incluso si queréis más series de esta, o una serie de esta, me lo decís, hasta pronto, jueganes y jueganas, y muchas gracias.